Ayer en el marco del Día del Trabajo, del Día Mundial del Trabajo, surgieron estas quejas de las transnacionales que contrata Pemex y que vienen a trabajar a Tabasco y que les pagan en dólares a todo su personal y de repente hay mano de obra calificada en la entidad y no es contratada precisamente por Petróleos Mejías porque no hay un acuerdo. Qué bueno que tocas el tema, Gabriel. Fíjate que hace un momento hablábamos, por ejemplo, de Blancas Mariposas, ahí donde va caminando uno casa por casa y muchos de ellos son técnicos de Petróleos Mexicanos, en algunos casos ya gente jubilada. El reclamo es ese, oye, todas las licitaciones hoy que realiza Petróleos Mexicanos se van a manos de empresas internacionales, llámese, ¿puedo meter goles aquí? Pues usted, ahorita le pasamos la factura, usted dígalo ya. Llámese, Halliburton, Slumberger, Waterford, todas estas empresas, ¿no? Y realmente, me dicen los técnicos, ellos se llevan la licitación y luego subcontratan a empresas mexicanas para que hagan el trabajo, entonces, digo, estamos pagando doble, ¿no? Sí, 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 se quedan con una pequeña comisión por tomarse la boleta de buscar a las empresas mexicanas. Tenemos empresas internacionales comisionistas, ¿no? Es al parecer, entonces, ahí va un reto, ahí va un reto para poder… ¿Quién es modificar la ley interna de PIMICS? ¿Qué es lo que legislativamente se requiere? Yo creo que primero voluntad para poder actualizar a nuestra empresa, poder hacer una empresa más eficiente, que no tengamos nosotros que mandar nuestro producto para darle valor agregado al extranjero y después volverlo a comprar, que es lo que nos ha impactado en el incremento del combustible, de la gasolina. Es necesario la construcción de las refinerías, es necesario invertir en petróleos mexicanos, petróleo le abona mucho al desarrollo del país, lo que recauda el gobierno federal por impuestos solamente de la paraestatal son cantidades impresionantes. Entonces, yo sí creo que como todo negocio no es nada más de sacarle, también hay que reinvertir. Hay que meterle, pero invertirle y limpiar un poco los números, ¿no? Porque pasa esto, pagan carísimo los servicios y ahí es donde también se va mucho del dinero. Es hacer más eficiente la empresa. Más eficiente. Yo estoy convencido en eso y los técnicos los tenemos en México, no hay que estar inventando. Y yo creo que ahí Enrique tiene toda la voluntad para hacer de petróleos mexicanos un brazo fuerte para el desarrollo del país. Petróleo puede realmente contribuir muchísimo en el desarrollo del país. Por ejemplo, en Tabasco lo que necesitamos es una muy buena relación con petróleos mexicanos, que así ya como se explota en territorio tabasqueño, también, bueno, tengamos el ida y vuelta, el que podamos tener caminos, carreteras en mejores condiciones, una participación más activa de la paraestatal en el cuidado de nuestro medio ambiente, en el tema ecológico, una participación más activa de petróleos mexicanos en lo que tiene que ver con proyectos productivos en comunidades, en poder ayudar a generar el autoempleo en las distintas comunidades donde hay un impacto petrolero directo, una mayor participación de petróleos en una relación justa con Tabasco. Y yo creo que con Enrique Peña, de presidente de la República, y bueno, con José Carlos Ocaña, de diputado, eso se puede dar. A ver, aquí hay una. Unas dependen del Ejecutivo y otras dependen del Legislativo. Por ejemplo, esto de Pemex, evidentemente va a terminar en ustedes, pero si no está, como decía Ileana, el carro completo, pues simple y sencillamente yo creo que vamos a seguir en este atorón, en donde no avance ni la reforma laboral, ni la reforma política, ni la reforma energética, ni ninguna reforma. ¿Cuál es la estrategia que están utilizando para llegar en bloque? Yo creo, yo creo, mira, estoy convencido que vamos a ser mayoría en el próximo Congreso de la Unión. Y eso va a ser una ventaja. Sí lo veo, completamente. Completamente. Bueno, eso les da muchísima responsabilidad, porque esa parte los va a comprometer a que si no caminan todas estas reformas, también todo mundo va a voltear a decir, bueno, pues, ¿qué hicieron con esa mayoría? Tenemos que trabajar de la mano como Legislativo con el Ejecutivo y con el Judicial para poder a través de nuestro trabajo Legislativo impactar en el trabajo que ellos van a hacer. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.